En este vídeo vamos a ver cómo se clasifican los principales tipos de plásticos más utilizados en nuestro día a día. Así que, sin más dilación, ¡vamos a por ello! Existen multitud de tipos de plástico diferentes, pero en nuestra vida diaria solemos utilizar un grupo de plásticos que se puede dividir en 7 categorías. Y estas categorías que vas a aprender en este vídeo te servirán y te serán muy útil de cara a poder clasificar los residuos en algunos países donde al llevarlos a puntos limpios para reciclarlos, has de separarlo por cada uno de los materiales. Antes de comenzar, déjame decirte que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas y actives la campanita para recibir una notificación cada vez que subimos nuevo contenido al canal y no te lo pierdas. ¡Ahora sí, comenzamos! Los diferentes tipos de plásticos pueden identificarse con un código en el que aparecen un número y unas siglas. Esto nos aporta información del material del que está compuesto y también es útil para poder separarlo para su reciclaje. Con el código número 1 tenemos el PET, polietileno terestralato, un plástico muy utilizado para envasar bebidas y alimentos y que se identifica con el código 1. ¿Cómo podemos verlo? En la base de los envases, generalmente, aparece un triángulo en el que podemos ver un 1 en el centro y las siglas PET. Esto quiere decir que se trata de polietileno terestralato y es PET. Además podemos identificarlo porque tiene un punto en la soldadura de las botellas por su proceso de fabricación. Esto nos asegura que estamos ante un envase de PET. Es un tipo de material ampliamente utilizado y ampliamente reciclable. De hecho, esta botella en concreto está hecho de 100% de plástico PET reciclado. Ahora bien, para que un plástico pueda ser reciclado y estar en contacto con alimento no es muy simple, ya que tiene una exigente normativa detrás para que no haya riesgo para la salud. Podemos ver que se trata de un plástico que puede ser de aspecto transparente o también puede ser opaco. Es bastante brillante y si lo doblamos, vemos que vuelve a su sitio sin dejar ningún tipo de marca. Esto también es un indicativo de que nos encontramos ante envases de PET. Con el código número 2 nos encontramos el polietileno de alta densidad. Un plástico también muy empleado que se puede utilizar para envasar bebidas y alimentos, para fabricar tapones. Muchos de los tapones están fabricados de polietileno de alta densidad y que también se suelen emplear para fabricar bolsas de plástico de este estilo. ¿Cómo podemos identificar este material? Pues con el código número 2. En este caso vemos el triángulo donde aparece el código número 2. Concretamente en este caso no tienen las siglas debajo, pero vamos a ver otro caso en el que sí. Si cogemos esta botella y vamos a la base del envase, podemos ver que aquí se encuentra el código 2 con las siglas HDPE, que son las siglas de polietileno de alta densidad en inglés. Para identificar que estamos ante un envase de este material, por ejemplo esta botella, podemos certificarlo ya que se trata de un envase que es translúcido, esto es de polietileno de alta densidad natural, aunque también puede ser opaco porque está coloreado. Podemos ver que en la base del envase hay una raya que lo cruza y hace el envase simétrico. Esto es una característica de su proceso de fabricación que nos acredita también junto con el código y las siglas que estamos ante un envase de polietileno de alta densidad. Este es un tipo de plástico también ampliamente reciclable y ampliamente reciclado. Hago un inciso para recordarte que si te está gustando el vídeo le des un like para saber que te gusta este tipo de temática y que más personas puedan conocer los tipos de plástico y el código que se utiliza para diferenciarlos. Con el código 3 encontramos el policloruro de vinilo, un tipo de plástico cada vez menos utilizado para envasar alimentos y bebidas, pero que es muy común para envasar, por ejemplo, medicamentos. Este blister está fabricado de PVC y lo cierto es que como es tan escaso no he podido conseguir un residuo en el que aparezca el código con el triángulo y las siglas. Con el código 4 tenemos el polietileno de baja densidad, un tipo de plástico muy utilizado para hacer envases flexibles como estos que tenemos aquí, donde se puede ver el triángulo con el número 4 y las siglas PELD que corresponde a polietileno de baja densidad. Aquí tenemos otro ejemplo y además de hacer envases flexibles, también sirve para hacer productos rígidos como por ejemplo tapaderas. En este caso podemos identificar la tapadera con el código 04PELD. Eso quiere decir que estamos ante un material de polietileno de baja densidad. Con el código 5 tenemos el polipropileno, un tipo de plástico también muy utilizado para envasar alimentos. Se pueden hacer, por ejemplo, tenemos aquí tarrinas para alimentos, tarrinas para fruta, vasos y tapones. ¿Cómo podemos identificar que estamos ante un producto de polipropileno? Pues como en los casos anteriores, vamos a buscar el código con las siglas y el número. En este caso, en la base del envase podemos localizar aquí el número 5 y las siglas PP de polipropileno. Lo mismo podemos hacer en la bandeja de fruta, donde podemos encontrarlo aquí. En el vaso igual, vamos a la base del vaso y vemos el código. A ver, no todos los productos están marcados porque no es obligatorio el marcaje, ¿de acuerdo? Entonces verás que en algunos no aparece, pero existen otro tipo de características que permiten identificar los materiales sin ni siquiera tener un código y un número. Si le das mucho apoyo a este vídeo, podremos hacer un vídeo en el que aprendamos a identificar los materiales sin tener el código de identificación. Por otra parte, para ver que los tapones son de polipropileno, basta con mirar en el interior, aunque en esta ocasión te va a costar bastante verlo porque al ser un tapón muy pequeño, el código y el número aparece también en un tamaño muy reducido. Con el código número 6 encontramos el poliestireno. Este material se puede utilizar en diferentes versiones. Tendríamos por una parte el poliestireno, digamos lo normal, en el que se pueden fabricar productos rígidos de este estilo, por ejemplo, una tarrina para envasar una gelatina, un yogur, etc. También suelen hacerse de poliestireno algunas tapas de las hueveras, en este caso no tengo ningún ejemplo, pero también hay otras versiones del poliestireno como puede ser el poliestireno expandido, que es este que tenemos aquí. También puedes conocerlo como corcho blanco, poliespan, etc. Pero se trata de un poliestireno. Muestra de ello es que podemos localizar el código con el número 6 y las siglas PSD poliestireno. Con el código número 7 encontramos el grupo de otros. Este es un grupo en el que entran diferentes tipos de materiales plásticos. No todos los que vayan marcado con el número 7 están fabricados con el mismo tipo de material. Por ejemplo, en estos casos que tenemos aquí están todos marcados con el número 7 y se trata de ácido poliláctico, que es el PLA, un tipo de bioplástico que también es biodegradable compostable. Como podemos ver, en la base del vaso encontramos el código número 7 con las siglas PLA. El 7 significa que es del grupo otros, pero no todos los del grupo otros son PLA. Pueden ser también PHAs, poliamidas y otro tipo de plásticos diferentes. En el caso de los cubiertos, también están fabricados de PLA y están marcados con el código 7, como podemos apreciar aquí. Los 7 grupos de plásticos que hemos visto a lo largo de este vídeo son reciclables, pero para que se puedan reciclar, recuerda depositarlos en el contenedor correspondiente o llevarlos al punto limpio para que se puedan clasificar y ser finalmente reciclados. Y si quieres profundizar conocimientos y aprender no solamente los códigos que existen para los materiales plásticos, sino para otros muchos materiales, los diferentes procesos de reciclaje que hay, qué se puede hacer con cada uno de ellos y en general mucha más información sobre los residuos, el reciclaje, etc., te recomendamos la lectura del libro de Residuos del problema a la solución. Un libro que te aportará información de gran valor y de gran utilidad para aplicar en tu vida diaria. En la caja de descripción del vídeo te dejo el enlace por si quieres echarle un vistazo. Y muchas gracias por tu like porque así sabré que te está interesando este tipo de contenido y podré elaborar nuevos vídeos relacionados con la temática. Además, servirá para que más gente pueda ver la clasificación de los plásticos y le resulte de utilidad. ¡Nos vemos en el próximo! ¡Suscríbete al canal!